... Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más de Sonda Extra. Antes de comenzar me gustaría agradecer primero de todo aquí al Museo Arqueológico de Cacabelos, a Marca por acogernos esta tarde en este maravilloso enclave en el que nos encontramos ahora mismo y también agradecer al Ayuntamiento de Cacabelos, al Instituto Leonés y como no también a la Diputación por poder llevar a cabo este proyecto tan interesante que estamos desarrollando, Sonda Music. ¿Qué es Sonda Music? Pues Sonda Music es un explorar el fondo cultural del patrimonio y de la provincia de León a través de la cultura, utilizando la música y el networking. Dos claves súper importantes para poder desarrollar este proyecto. Además queremos también destacar la importancia de poder llevar a cabo proyectos como estos en esta situación actual en la que nos encontramos, que para nada es sencilla, pero que consideramos clave para poder seguir desarrollando un entorno cultural seguro y que ayude a seguir difundiendo el patrimonio cultural de una provincia como esta, que es la del Bierzo. Ya se han desarrollado dos ediciones de este proyecto. Sonda ha estado en el monasterio de Carracedo, también en los viñedos de Campo Naraya, con otros artistas que han desarrollado y expuesto su obra. Hoy en esta tercera edición queremos darle importancia también al papel de la mujer en la industria de la música. Para ello tenemos a una invitada fundamental, Cora Novoa, miembro de Si Sey Soy, que nos ha acompañado hoy con una excelente actuación en un lugar magnífico, que ahora nos contará ella. Y además queríamos destacar otras claves fundamentales de este proyecto, que son, como he dicho antes, el patrimonio, la cultura y hablar un poquito también del proyecto Si Sey Soy. Si Sey Soy es una plataforma de mujeres dentro de la industria de la música, que hemos querido hoy estar aquí presentes para darle un poquito también a este entorno cultural, un poquito de esa clave tan necesaria de visibilizar el entorno de la mujer. El proyecto de Si Sey Soy nace ya hace unos años a nivel global y tiene sede en más de 25 ciudades del mundo y en lo que predomina es el networking entre mujeres de la industria de la música, para sobre todo, entre otras cosas, dar visibilidad a las mujeres que se encuentran trabajando dentro de este sector y, sobre todo, trabajar en que esa brecha de género que existe, que es una realidad y que ahora, con este problema, creo que otra vez empezamos a ver que es necesario que se dé y que se visibilice esta realidad, es una de nuestras principales funciones y valores con los que queremos trabajar. Bueno, sin más dilaciones y sin extenderme mucho más, ahora voy a dar paso a los ponentes y a los invitados que hoy, en esta tercera sesión de Sonda, nos acompañan. En primer lugar, como he dicho antes, tenemos a Cora Novoa. Cora es miembro de Si Sey Soy, es compositora, DJ, directora creativa, fundadora de Seek in the Velvet, es un sello discográfico independiente de música electrónica que aúna no solo música, sino también el diseño y otros aspectos muy relevantes del arte. Desde hace seis años está centrada en su carrera artística, junto a otras muchas más cosas, pero en la industria de la música lleva muchísimos más años y actualmente se encuentra en Berlín, haciendo una residencia artística de la que nos hablará ahora, a continuación. Bienvenida, Cora. Muchas gracias por la invitación y un placer formar parte de esta conversación. Por otro lado, aquí a mi derecha se encuentra Rogelio Blanco, escritor y pedagogo, nombrado leonés del año 2019, nada menos, que además es un placer acogerte hoy aquí con nosotros en este Día Internacional de las Bibliotecas, que creo que dará un peso relevante también a nuestra conversación esta tarde, Rogelio. Es doctor en Ciencias de Educación, licenciado en Antropología y Ciencias del Hombre, diplomado en Sociología Política y ha sido director del Centro de Estudios Bibliotecarios y Documental. Y consejero técnico en los Ministerios de Cultura, Educación, director general del Libro. Por eso, esta importancia en la charla de hoy. Buenas tardes, Rogelio. Muchas gracias por estar aquí. Por otro lado, Esther Folgueral. Buenas tardes. Hola. Ella es natural de aquí, de la zona, y también es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, trabaja en medios de comunicación en Madrid y en Canarias, y además preside la Asociación Literaria La Celsa, que trabaja en ella desde hace más de diez años, haciendo talleres creativos literarios, de los que nos hablarás a continuación, y también exponiendo un poco el papel tan relevante que tiene esta zona del Bierzo, ¿verdad? Pues muchas gracias, Esther. Y por último, Mónica Domínguez. Buenas tardes, Mónica. Ella es periodista, reportera y presentadora berciana, con más de catorce años de experiencia en el sector, una de las principales embajadoras del Bierzo. Es maravilloso escuchar y ver los vídeos que Mónica tiene hablando de su tierra, porque da gusto escuchar lo orgullosa que está de su tierra. Y además, bueno, ha sido reportera de Viajeros 4, y bueno, también nos irás contando, ¿no?, un poquito, tu presencia y tu relevancia también, gracias a esta zona. Muchas gracias. Gracias, es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Pues nada, vamos a empezar con Cora. Cora, buenas tardes. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de poder hacer una sesión hoy desde el Castro Ventosa, un netigio romano excepcional que, de hecho, algunos escritores de la zona ilustre dijeron que era una de las zonas más bellas del globo porque se podía divisar todo. ¿Qué te ha parecido? Pues una experiencia inolvidable. La verdad que cuando llegué, bueno, hay que decir que Cacabelos yo no lo conocía. Sí que es cierto que soy de Urense, soy gallega, y el Bierzo sí que lo conocía, pero la zona exactamente de Cacabelos, pues estoy conociéndola ahora mismo y es precioso. La localización es increíble y ha sido todo un lujo, ¿no?, una experiencia única y que, bueno, que me la llevo para mí. Qué bien. Y un poco, bueno, ya decías tú que esta zona en particular no la conocías, pero bueno, que intuyo que por tu carrera artística seguramente hayas venido a actuar cerca o ya conocías el Bierzo, ¿no? Sí, más ponferrada porque, bueno, al final es una ciudad que tiene mucha cultura nocturna, pero bueno, al final León y todo lo que es esta zona, pues tiene una parte muy, muy parecida. O sea, para mí son como primos hermanos, ¿no?, a Galicia y tiene, pues, muchos rasgos que son muy parecidos y me siento como en casa, ¿no? Yo cuando he llegado y he visto la localización he dicho, pues me ha recordado a Galicia, ¿no? Así que, muy contenta. Bueno, Rogelio, en tu caso, también de la zona, ¿qué relación, qué vínculo tienes con el Bierzo? Yo soy de la Cepeda, de un pueblo que se llama Morriondo, que es una fronterizo con el Bierzo. La Cepeda es el corazón de la provincia y rodeado de comarcas con mucha personalidad, como Maragatería, el Órbigo, el Bierzo. En tiempos, la Cepeda, junto con los Ancares, la Cabrera y el Valle del Fornera, se denominaban Tierra de Lobos. Estoy hablando en la prensa de principios del siglo XX. Tierra de Lobos porque había dos tipos de personajes o seres, las alimañas que atacaban a los ganados y a los rebaños de los pobres labradores y los caciques y apernadores que atacaban con impuestos y otras formas y otras modalidades a los pobres habitantes. Lo llamativo es que esta Tierra de Lobos se está reproduciendo. Las alimañas, mucho menos, aunque los jabalís ahí por ahí campean por abandono de la finca, pero los ñañaristas, testaferrarios, caciques y otras modalidades siguen habitando la provincia y alterando de una manera definitiva el modo de ser leonés y toda una tradición cultural que es para reflexionar sobre ello. Muy interesante. ¿Y qué crees, Rogelio, que un proyecto como Sonda que aúna patrimonio y hoy especialmente en Castroventosa con esos restos arqueológicos que han supuesto tanto como cuna del Bierzo suponen para mismamente esta zona? Yo cuando me encontraba en el Castro, lo primero que me llamó la atención es la unión de cultura y agricultura. La cultura y la agricultura son dos palabras que en origen etimológico provienen del mismo verbo latino, cólere. Además, lo primero que pensé es que en la situación de crisis con el dichoso coronavirus, la agricultura y la cultura no han perdido la cara, han estado ahí. Los alimentos, los productos del campo han dado satisfacción a la población española en general y han estado ahí presentes. No nos han fallado. Y la cultura, la acción cultural de las gentes, los creadores, los diversos creadores también han estado ahí. Esto es lo primero que me llevó a reflexionar allí. Y además entre viñas. Los romanos decían que la cultura llegaba hasta donde el cultivo de la viña era posible. De hecho, si nos fijamos, la extensión del imperio romano, sus límites o fronteras, alcanzaron hasta donde el cultivo de la viña era posible. Es una planta que exige unas determinadas características de clima y tierra que cuando ésta se produce significa que otras muchas y una variedad de multicultivos. Normalmente donde hay vides se permiten muchos multicultivos y una riqueza de plantas. Es todo lo que me vino en ese momento de imagen. Y luego ya dentro del Castro, pues bueno, una ruina. ¿Qué significa en este espacio que estamos? ¿Qué significan las ruinas? La ruina es lo único que permanece vivo de la historia del hombre. O sea, la ruina, al fin y al cabo, es un fósil vivo. Es una metáfora o manifestación de continuación de la humanidad. Digo metáfora porque las metáforas, al fin y al cabo, es la burla que los hombres hacemos a los dioses para manifestarnos lo que somos. Y en el caso de la cultura, ¿qué he de decir? La cultura es la única manifestación de los humanos. De un carácter antropológico. Porque, claro, es la expresión de memes frente a los genes. Los seres vivos, los seres brutos, se manejan por los sistemas genéticos. No necesitan cultura. ¿Acaso podemos violentarlos y adiestrarlos? Los dioses, puesto que la cultura es llenar vacíos, el crear abrigos, el crear sistemas para protegernos de la intemperie que nos rodea, instrumentalizarnos, está claro que los dioses tampoco crean cultura, porque si crearan cultura, la unidad de los dioses se perdería. Dejarían de ser dioses. Por tanto, la cultura es la única manifestación del ser humano. ¿Qué representa el Castro o lo que estamos viendo en la provincia de la cultura? Pues la gran manifestación del ser humano. Bueno, el ser humano maneja la cultura y sus características o no. Y, entre ellos, también, claro, avivando lo que queda vivo de la cultura, es decir, los fósiles, las ruinas. Muy bien, qué interesante, por tanto, que proyectos como este, como Sonda, aúnen ahora y que den visibilidad a través de la cultura, la música en particular, y otras disciplinas artísticas que ayuden a que el patrimonio cultural de esta zona pueda ser un altavoz para no solo a nivel local, regional, sino también incluso a nivel internacional. Y, Esther, en tu caso, ¿cuál es tu vínculo con la tierra? Bueno, en este momento vivo aquí desde hace 13 años y realmente es un espacio que me nutre. Cuando viví en Canarias durante ocho años, allí no existe el otoño y echaba de menos tremendamente lo que hemos visto hoy. Era nostalgia bruta. Para mí es mi raíz, está en todo. Está en mi poesía, está en mi afán cultural, en todos los proyectos que hago, ¿no? Incluso estar hoy aquí, incluso haber estado ayer en el proyecto del Otoño Siempre Hiere, en donde estuvimos presentando, bueno, se presentó el libro de Tierras de Libertad, de Rogelio Blanco. Y todo lo que hago aquí tiene que ver con la cultura, con el turismo, y es que subir allí para mí es como el símbolo de lo que es el vierzo. Es la historia del vierzo, pero también es lo que nos nutre el alma, ¿no? Ese paisaje. Muy bien. ¿Y Mónica? ¿Cuál es tu vínculo con la tierra? Yo soy Ponferradina, de nacimiento y berciana hasta la médula, porque siempre digo que ser berciano no es una opción, es un auténtico sentimiento. Y es una bandera que siempre llevo allá donde voy. He viajado y he vivido en otros países, he vivido en Estados Unidos, y siempre hablo del vierzo cuando tenga la ocasión, porque la verdad es que es un privilegio haber nacido en esta tierra tan rica en muchos sentidos. Hoy estábamos disfrutando de esta actuación de Cora, en este lugar tan emblemático como es el yacimiento arqueológico de Castro Ventosa. Y a mí me recordaba que Sonda hace eso, que es posible que es un tributo a muchas civilizaciones, en este caso a la prerromana, porque fue un circuito económico y comercial donde hoy habéis estado subiendo el volumen de la música a tope para disfrutarlo. Y yo creo que es un legado a la historia, a nuestros antepasados. Y es importante tener ese vínculo de lo que somos los antepasados, que han estado aquí en esta tierra. Y en ese lugar tan maravilloso, con la paleta de colores tan explosiva del otoño y esas vistas, pues me sentía mucho más orgullosa de lo que siempre digo, diciendo, pero qué bonito, cómo no lo conoce todo el mundo. Debería ser uno de los destinos turísticos por excelencia de España y de más allá, diría, pero por lo menos de nuestro territorio nacional, porque creo que es un enclave precioso, paisajístico, como habéis podido ver y disfrutado muchos de los que no lo conocíais. También se come deliciosamente, que sabemos que la gastronomía mueve masas y también creo que la gente es muy hospitalaria. Por lo tanto, creo que el Bierzo es una tierra con mucha riqueza. Desde luego que hoy hemos tomado nota de todo ello. Hemos disfrutado de la gastronomía, del paisaje, y la verdad que ha sido una suerte y considero que este proyecto, desde luego, no va a quedar esto solo a nivel nacional, sino, como tú dices, va a ser un atractivo a nivel internacional. Ojalá, estoy cruzando los dedos. Bueno, como hablábamos antes, Rogelio, hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas. Creo que las bibliotecas es también un enclave muy importante para poder desarrollar el conocimiento y transmitir la cultura, que son claves para también conocer el patrimonio cultural y, sobre todo, también, qué ha pasado con nuestros antecesores, como comentaba Mónica ahora, cómo han vivido antes. ¿Qué puedes aportarnos? Bueno, fui director ocho años, director general de Libro, Archivos y Bibliotecas. Tuve la suerte de estar en tres espacios donde España es una significación o tiene una potencialidad internacional de primer orden. En el caso concreto, las bibliotecas son los espacios culturales más importantes del país. Reciben 250 visitas anuales, de 250 millones de visitas anuales. Los museos, 53 millones. Las bibliotecas es el único espacio cultural donde la entrada es gratuita, se nutre de infinidad de contenidos, porque los museos, por desgracia, algunos días o algunos cobran. Plenamente gratuita, plenamente abiertas y cargadas de contenidos, de riquezas culturales. Esas son las bibliotecas. Y se cargan de libros. España es la cuarta potencia mundial editorial. En nuestro país se producen aproximadamente un millón de ejemplares diarios, incluidos festivos. Es decir, esta es nuestra realidad y es una expresión de nuestro espacio cultural, que es el hispano. Y esto es la parte de una manifestación cultural de la riqueza de nuestra cultura. Es verdad que la cultura tiene unas manifestaciones materiales y otras inmateriales. En el libro se plasma, en un paradepípedo de Gutenberg, una materialidad, papel, comercio y demás. Pero detrás suya hace toda una cantidad de creadores. España es un país muy rico en creadores. En esta provincia en concreto, refiriéndonos a los libros, la cantidad de escritores en toda su amplitud. Yo diría creadores del mundo del libro, porque no solo es el escritor, también son los ilustradores, de ahí figuras relevantes. Y bueno, en todo eso se concentra las bibliotecas. ¿Qué pensar de las bibliotecas? Allí donde hay una biblioteca siempre sucede algo. Podríamos poner numerosos ejemplos. Es decir, la labor de transformación que generan las bibliotecas. He de decir que España, siendo una gran potencia editorial, también es cierto que hay una cierta indigencia de ejemplares en las bibliotecas. Cuando fui director general, una de mis preocupaciones era cumplir una ratio de la UNESCO, de IFLA-UNESCO, que es llegar a 1,5 documentos per cápita. Llegamos a 1,68. Después, siempre las crisis, las disculpas, los presupuestos para compras de bibliotecas han caído. Pero así es la cultura, viviendo siempre la indigencia. Las bondades económicas le llegan tarde y las crisis, las primeras, le llega a la cultura. Y la gente de la cultura está acostumbrada a vivir en círculos de bondad muy cortos. De ahí, los de la gente de la cultura teníamos que de alguna manera revelarnos y demostrar que esto no puede ser. Este periodo del coronavirus hemos visto que un montón de actividades donde figuran grandes ídolos han desaparecido y no ha pasado nada. Sin embargo, se necesitaba cultura. Es verdad que los creadores han estado ahí, a pesar de las instituciones que no han dado la talla. Pero los creadores han estado ahí de una manera generosa y aportando libros, obras, de una forma gratuita y sin cesar. Crisis, con crisis o sin crisis. Esta es la gran aportación del mundo editorial en España, de León, cuna de numerosos escritores. Esta tierra está llena, tenemos que reconocerlos. Sería prolijo nombrar a todos los creadores que hay en la provincia y, además, en este momento, el elenco de creadores en todos los géneros en la provincia de León es singular en reconocimiento no solo nacional sino también internacional. Uno de los principales objetivos de CISEISO, como hemos mencionado antes, es el de visibilizar el papel de la mujer en la industria de la música. Hoy, en esta charla, queremos visibilizar también el papel de la mujer en general. Sí que es verdad que son escasas las investigaciones o la literatura que hemos encontrado científica acerca del papel de la mujer en la arqueología y muy escasas también la literatura relacionada con el papel de la mujer aquí en el Bierzo y relacionado con la arqueología. La doctora Ana García Merallo revela el papel de la mujer berciana durante el antiguo régimen destacando a emprendedoras pioneras que han estado relacionadas con el sector del comercio. Esther, tú que has estado eres del Bierzo marchaste, volviste ¿cuál ha sido el papel de la mujer berciana a lo largo de este tiempo en el que ¿cómo te has sentido tú como mujer, además, emprendedora en esta zona? Bueno, el mundo que el mundo que yo conocí antes de irme era un mundo rural que ha desaparecido completamente ¿vale? No teníamos tampoco noticia de mujeres creadoras en la zona tardamos años en descubrir que había habido una monja ejeria que había que había recorrido nada menos que toda la península hasta llegar a a a Jerusalén ¿no? y que además lo había escrito y contado ¿no? pero claro eso de niños nadie nos lo enseñaba era todavía no teníamos acceso a esas bibliotecas extraordinarias que dentro de lo que son tenemos ahora ¿no? apenas había libros en las casas era un mundo rural el salto a este tiempo ha sido vertiginoso es decir yo puedo recordar como como vivía mi madre como vivía mi abuela realmente no sabían ni leer ni escribir y el salto generacional ha sido enorme es decir a personas que han podido estudiar que se han licenciado y que ven el mundo desde la perspectiva de afuera pero con la valoración de lo que es esto ¿no? como estamos hoy aquí el patrimonio la naturaleza casi siempre el que se va afuera tiene una óptica ¿no? hay un ejercicio yo se lo ponía a mis alumnos de escritura que empieza con una frase que dice hay ventanas para mirar hacia afuera y las hay para mirar hacia adentro casi nunca podemos ver lo que hay dentro hasta que no salimos fuera ¿sabes? es algo así entonces ese salir fuera ese coger alas como hice yo te da fuerza para regresar a tu tierra y decir me reinvento yo hubo un momento que tuve que dejar el periodismo por un problema de audición serio y regreso y me reinvento ¿no? me reinvento dentro de lo que sé hacer pero con una valoración enorme a todo lo que se ha hecho aquí y recupero también el aprendizaje que traigo de fuera toda la lucha de las mujeres que antes de mí me enseñaron a ser libre cosa que aquí no aprendí porque era un medio rural con unos convencionalismos muy marcados para la mujer pero fuera aprendí a ser libre y ahora lo incorporo aquí muchas gracias y Cora en tu caso artista en un sector en el sector de la música en el sector de la música electrónica en un pueblo de Orense donde tú naces ¿cómo es ser mujer en la música? bueno pues al final bueno es un poquito parecido en el sentido de que yo tuve que irme a estudiar sonido a Madrid y eso te abre horizontes y te da la posibilidad de coger referentes en este caso referentes internacionales porque en la música electrónica en España pues no había tampoco una infraestructura medios de comunicación que hicieran eco que vieras a personas y mujeres que estuvieran en activo y que fueran cabezas de cartel de festivales etcétera y en este caso pues artistas como Ellen Alien o Miss Keating son artistas alemanas o francesas ahí sí que tenían un hueco y eran referentes y ahí fue algo clave para mí para decir ah se puede se puede vivir de la música y estas mujeres lo están haciendo pienso que eso es clave y a mí me ayudó mucho también salir fuera salir fuera volver y bueno aprender y a valorar también desde otro punto de vista es curioso como compartimos esa visión externa para poder un poco entender de forma global un poco lo que se está viviendo para esto es muy importante también entender la importancia del turismo está claro como hemos comentado antes que para Sonda uno de los principales objetivos que quiere seguir es dar alta voz a municipios pequeños que quizás en algunas ocasiones tengan dificultad de acercar o atraer al turismo de una forma más natural y este proyecto es lo que quiere acercar y como embajadora y como persona clave en este caso Patricia perdón Mónica ¿cómo es esa importancia de ser embajadora de tu tierra? Bueno gracias por el título no es que me considere embajadora pero sí comunicadora porque lo siento así desde que tengo noción y sentido pero realmente hago lo que me sale del corazón no sé si embajadora es la palabra pero cuento lo que veo y lo que me rodea y creo que mi tierra aparte de tener eso como hablábamos un enclave excepcional tiene muchas cosas muy interesantes para mucha gente y a veces desconocidas a mí me pasa curiosamente que yo comparto fotografías y vídeos de mi tierra con mucha frecuencia y mucha gente a veces me pregunta ¿dónde estás? ¿en qué país ahora? y le digo pues es que esto está a 20 minutos de la puerta de tu casa y dice pero esa cascada ¿de verdad que está aquí en el Bierzo? o ese paisaje o ese río o ese puente o ese castillo y digo pues sí no te lo vas a creer pero es que lo tienes al ladito de tu casa entonces a veces también tenemos ese desconocimiento y ahora pues gracias también a la digitalización a las redes sociales tenemos esa forma de comunicarnos y de poder acceder a ciertos sitios que a veces eran desconocidos para nosotros antes decías hablábamos también de la mujer y yo creo que la mujer berciana ha sido muy importante y gracias a Sonda estamos aquí recordando lo que es muy importante también porque como decías la doctora Ana García Merayo en sus estudios bercianos ya decía que había auténticas revolucionarias si me permites la expresión y también mujeres bercianas en el antiguo régimen finales del siglo XVI XVII que salían de esos moldes y que a pesar de a lo mejor no tener pues los recursos necesarios tanto para salir del entorno o para estudiar fuera de aquí de esta zona ellas eran revolucionarias en su casa y no destacaría una sola porque hay muchísimas muchas anónimas protagonistas en su casa pero por ejemplo también en los años 30 Ana Torres fue la primera procuradora española y era de aquí de esta tierra del Bierzo entonces yo creo que la mujer berciana siempre ha sido con muchas agallas muy todoterreno a nivel personal también yo lo he vivido a mi casa a mis abuelas una se fue 30 años a vivir a Cuba imagínate lo que supuso eso para traer dinero a su casa otra tuvo que otra de mis abuelas la otra tuvo que sacar adelante una familia de cuatro hijos llevar la economía de la casa tener dos trabajos entonces yo creo que todos tenemos a nivel personal esta historia verdad de nuestras familias y la mujer berciana ha sido siempre esa mujer emprendedora esa mujer con agallas esa mujer valiente y a mí me gustaría destacarlo hoy aquí en esta charla desde luego que es clave el visibilizar a las mujeres cuántas mujeres a lo largo de la historia han quedado anónimas totalmente porque no no han tenido esa oportunidad de que se les conozca o de que se pueda hacer ver el trabajo que han hecho por muchas cosas anónimas pero protagonistas en su casa seguro que mucha gente no se olvida de ellas pero sí la verdad que es una pena que yo fijaros cuando yo estudié mi tesis doctoral acerca de la organización de eventos me costó encontrar bibliografía dentro de este ámbito que fuera escrita por mujeres y hay muchas obviamente y aquí es la relevancia que hablábamos antes de la literatura porque al final la literatura está sesgada en cierta manera y no podemos ver esos otros puntos de vista que hablábamos es decir al final viene simplemente marcado por un punto de vista cuando podría ser expuesto por otros puntos de vista es verdad fíjate yo hace no mucho menos de un año hacía un reportaje para cuatro de una mujer de un pueblecito de aquí del Bierzo ascensión 104 años 8 hijos se quedó viuda con 40 años y seguía poniendo cafés con 104 años o sea imagínate las agallas la valentía que ha tenido esa mujer que posiblemente no está escrita o no está en la literatura he visto el reportaje la señora detrás de la barra pues para mí fue de estos reportajes que me marcan no solo porque es mi tierra sino también porque era una verciana de esas con esa fuerza que digo es digno de admiración y a mí me inspiró mucho poder charlar y hablar con ella y con 104 años seguía mandando en su casa imagínate sus hijos tenían 70 años porque es así 80 años Antonio vente para aquí y era la que mandaba y la que llevaba la batuta de su casa y esa mujer a pesar de no estar escrita en la literatura o en las bibliotecas seguro que ha sido protagonista en muchas vidas claro Rogelio ¿tú qué puedes aportarnos? si estamos próximos al Castro cuando uno lee a Polivio a Estrabón que son de los que más información nos dan de la vida de los pueblos de los Astures que eran las diversas tribus que habitaban toda esta zona ¿qué nos encontramos? bueno nos encontramos unas explicaciones de calificaciones de las diversas tribus del río Astura los Astures que abarcaban la cuenca del Esla y también la zona de la cuenca del Sil actual llegaban a Asturias los Astures transmontanos y para acá los Cismontanos alcanzaba la Galicia norte de Portugal una de las razones de causas veli de los romanos era lo que ellos consideraban la barbarización cuando hacen descripción de barbarización de las tribus federadas Astures les sorprende como elemento de barbarización en aquel momento la ginecocracia el poder de las mujeres en las asambleas o en los conventos de las tribus Astures es decir ya hay un rizoma en origen y por esta información indirecta de los historiadores greco-romanos que ya dan cuenta del potencial de la mujer de este espacio practicaban la coubada dominaban las asambleas participaban en las asambleas participaban en la guerra tenían participación activa en las decisiones de la economía autárquica que desarrollaban estas economías claro hay que contextualizarlo para los romanos que era un elemento de conquista lo que ellos consideraban barbarización desde una lectura actual es todo lo contrario es decir hacen una descripción perfecta donde la mujer ya tenía una participación una actividad y un poder insisto participaban hasta en la guerra si nos vamos remontando en el viejo reino de León nos encontramos sorprendentemente frente a otros espacios sobre todo en la edad media que hay un montón enorme de reginas reinas es verdad que a veces los historiadores oficiales nos los han deformado es fácil encontrar que nos digan el rey Fernando I el rey Fernando I no era rey era su mujer que era la hija de Alfonso VI ella era la regina él simplemente era rey como Ius Usoris Ius Usoris es en cuanto marido de su mujer que en la guerra tomaba las riendas la gran urraca ha sido despreciada y bueno la monja la reina monja Elvira Teresa en fin podíamos ir citando y empezando por Hermenesinda la hija de de Don Pelayo es decir hay una presencia aunque sea a través de la realeza de la mujer pero todo ese periodo vamos recorriendo todo lo que sucede en los concejos o conventos vecinos cuando faltaba el marido o no podía o si podía las mujeres participaban en los concejos con la misma voz que los maridos yo esto lo he vivido mi pueblo con mi madre es decir hay una presencia de la mujer que antes se citaba y nada oculta más allá del hogar que en fin su vida tenía y su sacrificio porque la potencia de la mujer de este espacio de lo que podemos llamar leones es materialmente visible y creíble pero claro tenemos participan en los concejos cuando uno lee los fueros los fueros de 1017 o los de 1020 se establece una cantidad de características y posibilidades de las mujeres claro hay que situarse en el contexto de la edad media pero hay que situarse en un contexto comparativo es decir ver cómo se desarrolla la edad media en el viejo reino de León y en los otros reinos peninsulares y en Europa la situación de la mujer en el reino de León de poder de participación no tiene parangón a nivel europeo y ya ha llegado para mí creo que la gran aportación de la cultura leonesa que son los de creta de 1188 cuando uno lee los de creta del rey Alfonso IX es decir la presencia de la mujer respecto es exactamente igual que la del hombre repito hoy nos puede esto no nos tiene por qué sorprender pero contextualicemos en aquel momento y comparándonos a otros espacios es decir habla clarísimamente estos decretos no se puede tomar mujer porque en otro lado sucedía no se puede entrar en el hogar no se puede no se puede y es un continuo es decir es una expresión de libertad comparativamente vuelvo a insistir que no sucede en los otros reinos por lo tanto si hubiera que yo tuviera que destacar algo de la gran aportación no nacional a nivel del Estado español sino internacional de esta tierra leonesa es la libertad decía Wellington que un gran país no existía si no tenía una gran batalla y una gran batalla que se ha manifestado aquí constante por parte de hombres y mujeres ha sido en pro de la libertad esas mujeres de los astures esas mujeres durante la Edad Media las reginas las bueno la monja alférez y otras más que no hemos citado pero si queremos llegar al siglo XX en esta tierra cuando uno lee la literatura del maqui o las manifestaciones de la minería ahí tenemos dinamiteras con unas características y una fortaleza aupando a la rebelión frente a los abusos de los empresarios cuando uno lee determinada literatura que existe de los campos mal llamados de trabajo y si de concentración franquistas las mujeres de esta zona sufrieron con impulso ahí están los nombres de Aida de Balbina es decir que son nombres con una singularidad que tomaron hasta grupos de maquis incluso en la resistencia francesa tomaron nombre de heroínas leonesas eso está ahí y si entramos a la enseñanza por supuesto también empezando por Faustina Álvarez la madre de Casona bueno y podemos dar un montón de nombres Ángela que es la primera mujer que crea un modelo prehistórico de ordenador podemos dar muchos nombres de esa fortaleza pero incluso cuando uno llega a determinadas profesiones a nivel nacional en el contexto de León salen muchas veterinarias sería ver a cantidad de catedráticas que sale esta provincia claro todo esto lo digo siempre con un matiz comparativo no suficiente no suficiente cierto pero a veces las cosas son o no son respecto de qué o de quién hablamos suficiente no pero comparativamente si hay una manifestación evidente que está ahí es objetiva interesante todo lo que estás aportando Rogelio y qué necesario que esto sea visible también y un poco en relación a estábamos hablando de esa perspectiva exterior ahora Cora tú te encuentras haciendo una residencia artística en Berlín cuéntanos un poquito en este proyecto en el que te encuentras ahora inmersa bueno pues ahora mismo estoy tengo la suerte de estar en Berlín en una residencia artística creada por Factory Berlín y por Sonar Festival y es bueno es una auténtica bueno es un regalazo estar ahí porque el ecosistema de creativo de tecnológico emprendedor que hay dentro de todo los bueno todo el edificio porque al final son un par de edificios pero en este caso en el que estoy yo que es más el creativo es bueno pues te da una infinidad de posibilidades que comparativamente con la situación ahora mismo que tenemos con el COVID pues es un regalo porque allí puedes estar desarrollando tu carrera artística y no tienes tampoco una limitación como tan tan exagerada como puede estar pasando ahora con el tema de la gestión del COVID si lo comparas un país con otro pues bueno al final está gestionado de forma diferente y se nota Has hablado de dos cosas muy importantes la digitalización y el COVID-19 dos cambios de paradigma muy relevantes a lo largo de la historia Mónica ¿cómo crees que esto ha afectado en nuestros cambios de paradigma respecto a la situación de la mujer o la situación en los entornos profesionales o de dar visibilidad al patrimonio cultural en el que nos encontramos? Bueno la digitalización ya estaba presente antes de la llegada de esta pandemia y ya era evidente en la cuarta revolución industrial pero obviamente el COVID-19 pues lo ha acentuado y pues un montón de empresas de hecho han prescindido de sus oficinas para empezar a teletrabajar es algo presente y es algo que se va a quedar durante mucho tiempo no sabemos si quizá ya no vuelva a ser nada como antes pero yo quiero no sé hacer una reflexión en voz alta y decir que realmente tenemos que buscar las oportunidades también en la digitalización que yo creo que también tiene muchas virtudes y hay que enfocarse en eso más que en las desventajas creo que gracias a la digitalización podemos trabajar de una forma más rápida podemos estar conectados desde diferentes puntos del mundo y creo también que la digitalización hace que evolucionemos en muchos aspectos laborales de diferentes campos en el mío por ejemplo también el de la comunicación a través de la digitalización podemos llegar a muchas más casas y a muchos más hogares a un golpe de clic de un móvil por ejemplo entonces creo que está para quedarse que ya estaba y que se ha acentuado esta evolución y que tenemos que buscar oportunidades porque donde hubo crisis siempre hubo oportunidades esto lo dicen grandes filósofos y pensadores y yo quiero pensar también de esa manera hay oportunidades nuevas no tenemos que quedarnos de brazos cruzados y dejar que el tiempo pase pues como ha hecho este festival este festival pionero también en nuestro país en España que es importante hecho por un emprendedor por varios emprendedores leoneses y que se han de alguna forma reciclado y han querido continuar con la cultura gracias a la digitalización entonces yo creo que es positivo y yo lo quiero ver desde ese punto de vista a día de hoy en cuanto a qué va a ocurrir no lo sabemos pero bueno es verdad que change is the only constant que hay que cambiar hay que evolucionar y la digitalización ya era presente y ahora mismo lo va a seguir siendo durante muchísimo tiempo desde luego desde luego que es muy importante la importancia del networking de hacer estas charlas de reflexión para poder profundizar en temas como estos y tener un poco de tiempo para ver cómo va a derivar las cosas y entre otras cosas también Sonda lo que quería impulsar es el producto y la economía local como ya has comentado Mónica este proyecto está hecho por emprendedores leoneses no podíamos terminar la charla de otra manera que la de dando a conocer emprendedoras en este caso emprendedoras de la tierra me gustaría resaltar proyectos como la granja huerta bioencina llevada a cabo por Encina Álvarez o Verónica Ortega una joven promesa del vino español ¿qué proyectos además como este queréis o podríais destacar en tu caso Esther aquí de la zona que creo que es muy relevante que podamos todos aprovechar estos últimos minutitos para dar a conocer cosas de aquí de la tierra Bueno este me parece muy buen proyecto el de Sonda todo lo que sea aunar patrimonio naturaleza cultura y en este caso además igualdad música es muy interesante y yo tengo que comentar a raíz de lo que de la pregunta anterior ¿no? a mí me da un poco de vértigo porque estoy sintiendo que esto es un cambio muy muy grande es como pasar de una era a otra ¿no? pasamos de la época de la industrialización a la época de este es un salto enorme ¿no? y lo que está produciendo es una aceleración enorme de todo que a algunos nos cuesta digerir con lo cual estoy a favor de estar conectados estoy a favor de los medios que se ponen para ello ¿no? pero me preocupa que ese exceso de información y esa rapidez acaben con el conocimiento que es otra cosa muy distinta el conocimiento requiere tiempo la cultura requiere tiempo y nos lo están quitando a ver a base de acelerar y acelerar el exceso de información perdemos tiempo vida y perdemos tiempo para la cultura entonces estoy un poco peleada o sea estoy con un pie ahí diciendo bueno vale hay que cambiar pero con otro cada vez que puedo me escapo hablar con las piedras de Castroventosa y digo por favor que vaya todo un poco más despacio ¿no? en cuanto a los proyectos hay muchos casi todos son de mujeres que yo conozca ¿no? hoy mismo os veía por allí y veía muchos hombres veía muchas mujeres y me encantaba ahora mismo aquí hay cuatro mujeres y un hombre entonces proyectos hay muchísimos en este momento pero casi todos son de mujeres ¿no? yo tengo la suerte por ejemplo porque en una zona donde se nos está vaciando al máximo dentro de lo que se domina España vaciada y la gente joven ha tenido que irse casi toda que tengo una hija de 28 años aquí que es emprendedora es decir ella con 28 años ya es madre por un lado trabaja en una empresa media jornada por otra parte creó su propia empresa de eventos de boda ¿no? y trabaja en dos cosas y además es madre con 28 años ¿no? y vive en cacabelos conozco mujeres que trabajan en audiovisuales en marketing conozco abogadas conozco la gente que trabaja en agricultura ecológica gente que trabaja en turismo casi todas son mujeres casi todas son mujeres en bodegas podría decir muchos en mi caso en tanto en las dos cosas que desarrollo como son el club de lectura que coordino en Ponferrada como el taller de escritura la proporción pues es en un club de lectura pues si hay 18 personas 15 son mujeres y de los porcentajes de alumnos pues el 80% son mujeres entonces yo me sumo a lo que habéis dicho antes aquí las mujeres tienen una fuerza enorme y yo creo que ellas van a tirar de esto pero a mí me asusta un poco este salto que estamos dando por otro lado el COVID ha ayudado lo único bueno que yo le he visto es que mucha gente descubra la riqueza de su propia tierra porque yo he estado en Ponferrada con personas que decían que no habían estado nunca dentro del castillo del castillo y yo decía bueno y nunca han ido a conocer la leitosa no conocen conocen dos cosas ¿qué ocurre? que al no haber podido salir de aquí se ha dedicado todo el mundo a hacer turismo interior ¿no? cada uno en su zona y la gente de esta zona está descubriendo las maravillas que hay en esta zona y las maravillas que hay en León y es lo único positivo que he encontrado del COVID justo de esa reflexión de la que hablábamos Rogelio y yo antes de la charla estábamos mencionando ¿no? que no es lo mismo la lectura que la educación que reflexionar y profundizar más en este tema ¿no? varias veces se ha olvidado aquí este de nutrir de varias veces se ha hablado de nutrir de recibir yo vengo defendiendo vengo defendiendo que hay que sustituir el concepto patria por matria la matria identifica nutre defiende da vida aparte que madre patria es una contradicción es decir yo digo que creo que tenemos que ser matriotas más que patriotas por ese acercamiento a quien crea y da vida es verdad yo en los años 2005 2006 siempre me preguntaban libro electrónico libro en papel digo ¿qué más da? es un soporte lo importante es que haya contenidos y haya creaciones y cada uno que se sitúe en la comodidad de lo que quiera recibir no obstante yo tengo una duda es decir esta España que hay que distinguir entre en el caso de León vaciada o vacía vacía la que se va lentamente quedando poco a poco y vaciada es la que una fuerza exterior se la lleva en el Bierzo hay zonas de desierto demográfico con cinco habitantes kilómetro cuadrado a este espacio vaciado se va a llegar todas estas bondades de la tecnología va a llegar va a haber estas posibilidades de emprendedores se le estás dando apoyo yo vivo en un pueblo cerca de Madrid bueno tengo una casa en un pueblo cerca de Madrid de 80 kilómetros y tengo problemas de internet y todos los del mundo pero es que vengo a mi casa aquí de la Cepeda y lo sigo teniendo es decir ¿hay atención a este espacio o esto es ahora un sobresalto y ahí se acaba? esto es una reflexión otra y mi opinión creo que el pozo de petróleo por decirlo de alguna manera o el venero de empleo y de posibilidades y progreso de León pasa por la cultura y sus riquezas en su amplitud y yo quiero quiero ver y me alegro que sean las mujeres que tengan impulso porque volvemos a ese sentido de nutriente de matria y de significación y identificación pero yo que sí quisiera ver el compromiso por parte de los políticos de querer apoyar esas posibilidades esta es la provincia con mayor kilómetros del camino de Santiago con el mayor espacio de picos de Europa y podríamos añadir nuestro románico nuestra gastronomía los vinos pero realmente no lo creemos porque la realidad es que la provincia está dentro del ranking nacional de provincias muy mal en el espacio último de nuestra historia de mayor desarrollo económico de mayor desarrollo demográfico y sobre todo de mayor desarrollo en libertades esta provincia no pasa por buenos indicadores ha descendido de una posición de las 10 provincias más ricas de la península a ser próxima a las últimas en demografía ha perdido 72.000 habitantes y los que quedan ancianos y en libertades si no nos dejan opinar si queremos ser o no de la hermana a Castilla ni a Castilla tampoco es decir se está pidiendo déjenos opinar los consejos que la mayor manifestación de democracia directa y participativa se están anulando se han intentado liquidar ese patrimonio ese rizoma que no han podido ni las dictaduras ni los reyes más tiranos han podido con ellos esos lugares de las asambleas de los pueblos se están yendo o por vejez por falta de apoyo y el coste económico es cero y sin embargo está esa realidad ahí yo esta reflexión también tenemos que hacérnosla es decir algo tenemos que hacer y ojalá en fin yo creo que las mujeres lo vean mi madre lo ve ella yo creo que esto es uno de los objetivos principales de Sonda el darle altavoz a todos esos municipios que tanto lo necesitan aquí especialmente en la zona del Bierzo y en otras muchas zonas obviamente y sobre todo pues también esa accesibilidad que comentabas la tecnología tan necesaria bueno pues ha sido un placer teneros a todos esta tarde Esther, Rogelio, Cora, Mónica os esperamos en próximas ediciones de Sonda Extra muchas gracias Cora, Mónica y Mónica en la zona de Sonda Extra Gracias por ver el video.